y listo hola a todos este es el último vídeo de la secuencia de cómo hacer cómo crear tu curso y venderlo por builderall con la ayuda de la herramienta de e-learning este es el vídeo de donde te voy a mostrar cómo unir el super check out con el e-learning para que se pueda vender tu curso que hemos creado en los anteriores vídeos si te has perdido algún vídeo solo mira esta lista de reproducción y en el anterior vídeo está todo explicado paso a paso para crear y vender tu curso y listo comenzamos primero nos dirigimos como siempre a el new cheetah builder es donde vamos a construir el constructor de embudo de builderall le damos clic y nos redirigirá aquí donde estarán tus embudos yo voy a elegir este algún este algún algún embudo para hacer este ejemplo de cómo conectarlo al e-learning en el super check out y listo voy a escoger una página de ventas este creo que esta no es creo que está acá acá si te voy a elegir esta voy a escogerse el embudo donde vas a vender tu curso le das clic y aquí tiene que hacer una página de ventas para ofrecer el curso en cuestión y bueno nos dirigimos a la parte izquierda donde dice super check out en la parte de aquí abajo ves acá dice super check out en la página super check out le das clic y acá este se te había de esto si por primera vez este vas a crear un super check out lo llenas con el nombre de cualquier nombre de tu compañía tu nombre completo email y teléfono yo ya le había hecho acá en esta parte de aquí ya lo voy a hacer le va a ser la completa así como tú quieras y le das a próximo y acá seleccionas este el país no sé el país donde te encuentro yo estoy en perú acá lo rellenas según tu localidad y acá este voy a este a rellenar rápidamente y listo le damos a iniciar y esto ya es este esta pantalla que sale como ya creaste todos los pasos anteriores que te mostré ahí lo rellenas con tus datos personales y nos lleva al dashboard del super check out que estamos creando y vamos a crear un nuevo producto le damos a crear nuevo producto clic ahí acá vas a poner el nombre del producto por ejemplo le voy a poner este curso youtube ads acá hay el idioma español si quieres acá le pones esto acá una descripción sencilla le voy a poner este no sé voy a ponerle puntitos para hacerlo como ejemplo y hacerlo más rápido tipo digital es un curso online acá le pones este lo que tú quieras que sea correspondiente le voy a poner cursos y suscripciones y le damos a guardar y continuar acá como ves este acá ya es este puedes escoger el método de pago y acá puedes escoger pues el paypal y tienes todas estas opciones yo voy a coger este de aquí le vamos a dar a tipo de moneda si está haciendo mercado pago y estoy haciendo mercado pago en este maceta en mi moneda local que es el los soles porque si le pongo dólares no se activa pero con paypal si funciona en dólares yo le voy a poner esto como ejemplo nada más por eso yo pongo mi moneda local pero si quieres venderlo en dólares te recomiendo que lo integres con paypal listo acá le pones este si hay periodo de reembolso le pones no hay devoluciones acá le pones este el importe de impuestos si tienes y acá le pones un cupón acá le vas a poner el precio le voy a poner acá 50 soles acá le activas el IVA si quieres le voy a dar a guardar me olvidé de poner eso le vamos a guardar acá este le pones la afiliación si quieres o no la habilitas y no la voy a poner le vamos a guardar y continuar y acá vas a escoger el el modelo de check out que quieres acá hay varios modelos yo voy a utilizar este porque me parece el más simple el de aquí no creo que es este de aquí ya le voy a dejar este habilitar el pie de página acá url personalizada acá en esta parte de url personalizada acá vas a poner el link de tu curso el curso que hemos hecho anteriormente es este me voy a sacarlo creo que es este acá vas a poner el link de tu curso a la redirección de la página de gracias este es el curso que estamos haciendo este como este ejemplo yo voy a coger el de aquí le damos clic copiamos esta dirección copiar y listo ahí lo pones esa es como la redirección cuando alguien compre lo redireccionas a tu curso y esta es la página donde vas a vender que sería esta página de aquí y esa página le ha puesto nombre video y le das a guardar y continuar acá puedes escoger el si enviarle un email de gracias cada vez que alguien compre o si no quieres acá lo puedes editar como quieres que vaya el asunto y una pequeña descripción si quieres cambiarlo yo lo voy a dejar así como defecto y acá esta configuración es el mensaje de correo abandonando carrito así que le puedes habilitar y le puedes poner el mensaje personalizado también pero se lo voy a poner esto voy a usar el mensaje de email de gracias por defecto le damos a guardar acá áreas restringidas acá no voy a poner nada acá esta parte de acá es importante donde dice integraciones acá le vamos a habilitar el registrar nuevo estudiante en e-learning y acá vas a ver tus cursos que tienes ahí hechos yo tengo dos este que hicimos este en los videos pasados en el curso de prep yo voy a escoger el curso que ya había hecho que es este no hay problema y le damos a guardar y continuar acá de envío no le voy a poner nada le damos a guardar y continuar acá lees los términos de uso le das a acepto y le damos a guardar y continuar y listo ya tenemos nuestro curso hecho para digo los el check out listo del link del check out si acá puedes ver los links que vas a tener para redireccionarlos a tu curso que primero el check out es el carrito donde van a poder comprar y acceder al curso y ahora nos vamos al siguiente paso que sería habilitarlo en esta página una vez terminamos esto lo vamos a dejar así y nos vamos aquí en esta página de ventas donde te dije que tienes que editarlo para ofrecer tu curso vamos a esperar a que cargue un ratito este es la página de ventas este es un curso online pero lo voy a utilizar como ejemplo le voy a agregar un panel más listo en este panel voy a guardar esto te voy a dar una pequeña demostración de como poner el check out aquí voy a ponerlo un panel más para poder agrandarlo listo ya acá vas a poner supongamos que esta es la página de ventas donde vas a ofrecer tu curso y acá pues si quieres puedes poner un in frame para poner el check out o si no puedes poner un botón te voy a dar las dos formas de ponerlo le das acá agregar le das elementos y acá buscas iframe parte de aquí iframe, iframe en la aquí le das click lo jalas lo pones ahí y acá vas a poner la url del producto que sería este de acá vamos a copiarlo le das acá y aquí le seleccionas le das editar elemento configuraciones generales y acá insertar url le das click y acá se verá el check out ahí se ve el check out puedes poner un botón que sería se vería así con el botón vamos a esta es una forma de ponerlo en la misma página de ventas poner el check out o si no este es el iframe ahora vamos a poner botón vamos a ir a elementos agregar elementos vamos a escoger botón botón acá le vamos a poner botón hay toletas como quieras esto es para hacerlo como ejemplo nada más y esta es otra forma le das acá donde dice establecer enlace le das click y acá donde dice super check out le das a seleccionar el producto curso youtube ads que hemos hecho y listo le das a seleccionar y ya estará este botón le redigerá a esta página le vamos a guardar para verlo como se ve listo vamos a la página para ver qué tal queda vamos a la parte última acá la puse acá como ves este ya está todo hecho le vamos a continuar y acá ya tienes que tiene que reñar los los campos para que pueda comprar y acá el botón vamos a probarlo igual igualito nos redirige acá el check out y como ves las dos formas de meter el ifray y el botón funcionan y así y ahora dato importante tenemos que ir al e-learning este sería el último paso una vez que ya has configurado esto ves como que ya funciona todo ves que funciona el botón en el ifray ahora sólo faltaría este este pequeño este detalle acá te vas al curso e-learning igual acá aplicaciones nuevo e-learning te llevará acá y ubicas tu curso le das a editar curso esto y acá este paso este paso es importantísimo te vas acá en registro y protección te había comentado algo sobre cerrar registro esto es para que tú puedas venderlo y por qué y para que nadie se registre aunque tenga tu link del curso eso ese es la el pequeño detalle porque te dije que deberías de cerrar debes habilitar esta opción una vez que lo habilites de repente lo encuentras así lo habilitas y acá 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 debes poner la url del próximo de sala del checkout debes asegurarte que esta url está aquí que es esta a ver vamos a ver que sea esa acá ya está puesta pero igual tenemos que revisar que sea la la de aquí es esta donde dice página de ventas le das a copiar perdí esta me sale por defecto creo que ya es este si es esta también ahora sale este más automatizado pero igual tienes que fijarte que está habilitada esta opción de cerrar registros y habilitar y visualizar que tenga esta url que es esta de aquí la parte de aquí donde dice página de ventas debe ser la misma que que está en esta parte y si está bien es la misma es de url así que lo vamos a copiar y pegar y sólo esos detallitos para que tú puedas vender el curso y listo una vez este revisado lo que todo está bien paso por paso le das a guardar y nos salimos de y ya podrás vender tu curso de manera sencilla como ves acá sólo te nada que tengas hecho todos los pasos que te he dado sólo tendrás que comprobar que que funcione el el check out y listo te va a funcionar a la perfección siguiendo los pasos que te he dado y con eso terminamos el curso de cómo hacer tus cursos cómo crearlos y venderlos por internet gracias a la herramienta de e-learning y builderon espero que esta información y estos videos te han sido de ayuda dale like si te ha gustado suscríbete no te olvides de suscribir si esta información te ha sido de ayuda porque estaré enviando constantemente más videos que te ayuden a tu emprendimiento online con builderon utilizando las herramientas espero que te haya gustado y nos vemos en otro próximo video muchas gracias